Les voy a pedir que abran su biblia en el libro de Mateo capítulo 14 Así como están de pie, si necesitan notas levanten la mano hay notas que usted puede ir siguiendo con nosotros Y en este día Si ya está listo diga estoy listo Ok, voy a esperarlos Si no están listos digan no estoy listo espéreme, deme chance Ahora sí, si están listos diga estoy listo Todavía no, los voy a esperar un ratito Yo soy paciente, yo tengo mucha paciencia, yo sí los espero Son despacio pero vale la pena esperarlos Si están listos digan estoy listo Ahora sí, vamos a leerlo todos juntos Lo vamos a leer en voz en alta Ok, todos juntos vamos a leer Si me acompañan a leer, si vamos a leer todos juntos en voz en alta Si no tienen notas ahí va a salir en la pantalla Así que a las tres listos Una, dos, tres Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos La barca y cruzaran al otro lado del lago Mientras él iba la gente A casa ¿Cuál es la hora del lago Después de despedir a la gente Subió a las colinas Para hablar solas Mientras estaba ahí solo Cayó la noche Guawei La barca y cruzaran al otro lado del lago La barca y cruzaran al otro lado del lago Siguiente pregunta Parece que está despacio el internet Maestro Give me a second Give me a second This is the wrong verse Mateo 14 ¿Tienen sus notas? Vamos a leer las notas Mateo 14 Del 22 al 33 Este es Mateo 22 Vamos a leerla You can remove that Mateo 14 Del 22 al 23 Vamos a leerlo juntos Vamos Inmediatamente después Jesús insistió En que los discípulos regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del lago Mientras él enviaba a la gente a la casa Después de despedir a la gente Subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problema La firme Ya que se había levantado un fuerte viento Y luchaban contra grandes olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados Llenos de miedo Clamaron Es un fantasma Pero Jesús les habló inmediato No tengan miedo Dijo Tengan ánimo Yo estoy aquí Entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordéname que vaya hacia ti Caminando sobre el agua Si ven Dijo Jesús Entonces Pedro se bajó Por el costado de la barca Caminó sobre el agua Hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento Y las olas Se aterrizó Y comenzó a hundirse Sálvame Señor Gritó De inmediato Jesús Extendió la mano Y lo agarró Tienes tan poca fe Le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca El viento se detuvo Entonces los discípulos lo adoraron De verdad eres hijo de Dios Exclamaron Palabra de Dios en esa tarde Amén Tome una mano Póngala sobre su pecho Señor una vez más Gracias Porque tú tienes todo bajo control Gracias Señor porque No hay nadie como tú ¿Quién más es digno? Solo tú Señor Por eso hoy te damos gracias Ahora sí Repita después de mí Diga ojos para ver Oídos para escuchar Un corazón y una boca para confesar Todo lo bueno que Cristo ya preparó para mí Ahora si está listo para recibir lo que le pertenece Denle al Señor Al Señor un aplauso fuerte y un grito de alabanza y de victoria en este día Pueden ocupar su asiento No pretendo traer una nueva revelación pero si en este día quiero traer un recordatorio A nuestra vida A nuestra vida Sé que las escrituras que acabamos de leer quizás Son populares y las hemos escuchado en otras en otros tiempos Sin embargo creo que si abrimos nuestro corazón Porque la palabra de Dios es viva Y es eficaz La palabra viva quiere decir que sigue viva En otras palabras No sé si le ha acontecido a usted Que cuando usted está en una temporada de su vida Usted lee una escritura y le dice algo a ese momento de su vida Y luego está en otra temporada de su vida Y lee la misma escritura Y la misma escritura le habla de una manera diferente A esa temporada de su vida ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Amén Eso significa que la palabra de Dios está viva En otras palabras no es tanto lo que sucedió O lo que dice sino lo que sigue diciendo la palabra de Dios Y en este día quiero hablarle a personas Que quizás han estado en momentos difíciles En donde se encuentran en circunstancias problemáticas Problemas, tribulaciones, situaciones Que vamos a decir de esta manera que tú no provocaste No sé si hay alguien aquí que ha estado en un momento De un problema, una situación, una crisis Que tú no provocaste Y más a fondo hay problemas, circunstancias y dificultades Que no solamente tú no provocaste Sino que si vamos más profundo tú no tienes control de poder cambiarla Ok la mitad, la otra mitad Vamos más profundo Ahora quiero hablar también a personas que están en situaciones difíciles De tal manera que estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas Y aún te miras en situaciones difíciles que tú no provocaste Y que tú no tienes control de ellas ¿Has estado ahí? ¿Has obedecido la voz de Dios y aún encontrándote en circunstancias difíciles Fuera de tu control? Yo sí La palabra de Dios nos enseña que los discípulos en esta ocasión No estaban desobendeciendo a Dios Porque muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida Automáticamente nuestra mente religiosa Tiende a inclinarse a que A que si algo está mal es porque andamos mal con Dios ¿Sí? ¿No? ¿Soy yo el único? Solo lo primero que hacemos es esto Cuando las cosas van mal Señor que hice mal ¿Qué estoy haciendo? Perdóname, perdóname Señor Pero la realidad es que hay cosas que solamente podamos aprender En medio de circunstancias difíciles en nuestra vida Los discípulos estaban con Jesús Mientras ellos sanaban enfermos Echaban fuera demonios Estaban ministrando con Jesús Y Jesús les da una orden y les dicen Súbanse a la barca Y vayan ustedes adelantados Y yo los veo al otro lado Yo voy a estar con ustedes Pero vayan al otro lado Allá nos encontramos Y cuando los discípulos se suben a la barca Y comienzan a navegar Hacia el otro lado La Biblia dice que en medio de esa obediencia Watch this En medio de la obediencia A la voz En medio de hacer lo que Jesús Les dijo que hiciera Entre donde estaban Y donde iban Una tormenta Se levantó Yo no sé de usted pero ¿Cómo quisiera? Que cuando Dios nos dice Que hagamos algo Que nos dé los detalles De lo que va a suceder Entre medio de llegar A donde Él nos dijo Que vayamos Si saben lo que estoy hablando Cuando Dios te dice Pero no te da todo el plan O sea Te dice Toma el siguiente paso Y el siguiente paso Lo tomas Pero nunca te dijo Que iba a ser un infierno Entre donde estás Y donde Dios quiere Que tú estés La Biblia dice Que la iglesia Que vamos nosotros De gloria En gloria De fe en Fe De poder En poder Vamos de gloria En gloria Y hablamos de la gloria Pero nadie habla Del pasillo del infierno Este lado se puso calladito Quiero hablar de este lado Si saben lo que estoy hablando O sea De gloria En gloria Pero hay un Hay un pasillo Oscuro Sin dirección Y tú dices Que está pasando En medio De esta situación Así se encontraron Los discípulos No fue una causa De desobediencia No fue una causa De que no Y quizás tú estás aquí Y tú estás diciendo Yo no sé Que está pasando En mi vida Pero siento Que voy de gloria En gloria Pero ahorita estoy En el pasillo Estoy entre medio Y me está yendo mal Y yo estoy tratando De analizar Que es lo que Yo estoy haciendo mal Y yo vengo aquí Para decirle a alguien No es que estás Haciendo algo mal Sino que tú vas a ver El poder de Dios De una manera Que nunca lo has visto Antes en tu vida Los discípulos Obedecen a Jesús Se suben a la barca Van hacia Hacia el otro lado Del lago Van hacia el otro lado Y de repente Una tormenta Comienza a suceder Las olas Comienzan a pegar La barca Los vientos Se levantan Y mientras Ellos están En la barca Comienzan A tener miedo Comienzan A olvidarse Que Jesús Les dijo Nos vemos Al otro lado Ellos ya habían Recibido La palabra Nos vamos a ver Al otro lado Pero ellos Sentían No la vamos a hacer Al otro lado Yo quiero decirte Que si Jesús Te dijo Una palabra Si Jesús Te prometió Algo Y te dijo Nos vamos a ver Al otro lado No importa Lo que suceda Entre medio Nos vamos a ver Al otro lado Porque Dios Siempre Cumple Sus promesas Él no Solo hace Promesas Él cumple Promesas Él Dije Él cumple Sus promesas Entonces los discípulos Van y de repente Ven que las olas Van Ya conocen la historia Están pegando Las olas Y el viento De repente Miran A lo que es Una sombra Dentro de ellos No reconocen A Jesús Y dicen Es un fantasma Que viene Por el agua Caminando Ahora si de veras Ya estamos molidos Aquí terminó Todo Aquí se acabó Todo Se comienzan A despedirlos Unos a los otros Pedro y Juan Se abrazan Gracias por todo Yo les bendiga Yo les bendiga Nos vemos Al otro lado Yo creo Ya en el cielo No sé Cómo no vaya Se están despidiendo Se están despidiendo Ven Y de repente Ven el fantasma Ahora si Ahora ya vienen Por nosotros Y Jesús Lo primero Que hace Es que calla El temor Y les dice No teman Soy yo Porque lo primero Que Jesús Va a hacer En nuestra vida Es callar La voz Del temor Porque la voz Del temor Va a querer Mentir De que Dios No va a cumplir Lo que Él dijo Pero yo venga A recordarle A alguien En este día Que toda voz Del enemigo Que toda voz De temor Que toda voz De duda Se va a callar En el nombre De Jesús Sobre ti Sobre tu familia Siento que alguien Está creyendo La palabra De Dios En este día Dios viene A cancelar Todo espíritu De temor Que ha estado Paralizando Tu fe Dios viene Para callar Toda martimaña Del enemigo Que está paralizando Y Él dice Soy yo Yo soy El que estoy Enfrente No es un fantasma No es una imagen De imaginación Es el Dios Que creó Los cielos Y la tierra Y voy A tu rescate En este día Yo vengo A declarar Sobre alguien Dios te mandó Aquí en este día Para callar La voz Del enemigo Que ha estado Causando temor Sobre tu mente Lo primero Que Jesús hace Es que calla El temor Y cuando Él cae El temor La Biblia Dice Que Pedro Comienza A tener Una conversación Con Él Y tengo Como cuatro Puntos En este día Pero no sé Si voy A llegar A todos Pero definitivamente Vamos a hablar De uno Y este Es Esto es Lo que Jesús Comienza A hacer Literalmente Por favor Escúcheme Jesús Está Caminando Sobre El mismo Problema Que está Tratando De matar Y destruir A los discípulos Mostrándoles Que lo que está Atemorizando El corazón De ellos Es fácil Para Dios Calmar Quitar Romper Y hacer Algo Nuevo En sus Vidas Y yo Vengo aquí A profetizarle A alguien Usualmente Profetizamos Al final Del mensaje Pero en este Día No vamos A brincar Hacia enfrente Yo vengo A profetizarle A alguien En este Día Que todo El problema Que ha estado Queriendo Causar Tu muerte Tu destrucción Y en este Día yo vengo A declarar Jesús te va A dar La autoridad A ti Para caminar Sobre todo Lo que ha estado Tratando De destruir Tu familia Todo lo que ha estado Tratando De destruir A tus hijos Todo lo que ha estado Tratando De destruir Tu matrimonio Todo lo que está Molestando Tus finanzas Yo vengo Para declarar En el nombre De Jesucristo Dios te va A dar La autoridad Para caminar Sobre todo Problema En el No sé Si hay una Iglesia Dije No sé Si hay alguien Que está Creyendo Que Dios No va a dar La autoridad Para caminar Sobre todo Problema En este Día Lo mismo Lo mismo Que estaba Tratando De dañar A los discípulos Jesús Está Diciéndoles Yo tengo Autoridad Sobre ese Problema Yo vengo A recordarle A alguien En este Día Que Dios Tiene autoridad Sobre todos Tus problemas Sobre todas Tus circunstancias Difíciles Sobre todas Las cosas Que están Fuera De tu Control Solo Porque tú No tienes Control No significa Que él No tiene Control Si solo Porque tú Porque tú Estás viendo El problema No significa Que tu problema Es problema Para él Dios No tiene Problemas Lo voy a decir Otra vez Dios No tiene Problemas Lo voy a decir Otra vez En caso De que se te Olvidó Dios No tiene Problemas Él es Soberano Él es Omnipotente Él es Omnipresente Él es Él es Él es La solución De nuestro Problema Dile al que Está enseguida De ti Dios No tiene Problemas Dios No tiene Problemas Tú sí Pero Dios Dios No tiene Problemas Y muchas Deces Siento como Que alguien Se liberó En ese Momentito Ahorita Que dije ¿Sabe por qué? Porque muchas Deces Reducimos a Dios Como que Dios Es como Nosotros Que si tú Tienes Problemas Él tiene Problemas Y él Le mostró A los Disípulos Estos Vientos Estas Olas Esos No es Problema Para mí Esto es Fácil Para mí Y no estoy Tratando De 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 Y hacer Menos Tu problema No estoy No estoy Tratando De Reducir Que tu Circunstancia No es No, 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 no Lo que te quiero Hacer Es recordarte Que el Dios Que tú sirves Es más Grande Que yo Te voy A dar Diez Segundo Para reconocer Su grandeza Alguien grite Él es más Grande Alguien grite Él es más Grande Alguien grite Yo sé Que el enemigo Quiere Que tú Pienses Que no, 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 no En este día Yo voy a salir Con la Perspectiva Dios es más Grande Dios es más Fuerte Él es poderoso Para ser aún Más de lo que yo Puedo pensar Y imaginar De acuerdo Al poder Que obra Dentro de mí Y en este día Yo vengo A decirte Dios quiere Transferir Esa autoridad A sus hijos Dios quiere Transferir Esa autoridad A sus creyentes Y esto no se trata De arrogancia Esto no se trata De un espíritu De orgullo No, no, no Esto se trata Simplemente de saber Quién eres Y de quién eres Porque cuando tú Sabes quién eres Escúchame por favor My God Siento como que Le estoy peleando A unas mentes Ahorita En este momento Espiritualmente Como que estoy Agarrando una mente Y le estoy haciendo así Porque no quiere Hacer caso Pero en este día Vas a hacer caso Y va toda Pensamiento Equivocado Que se está Exaltando Todo pensamiento Que se está Exaltando Sobre el conocimiento De Dios Lo vamos a traer Cautivo A la obediencia De Cristo En esta tarde Y vas a tener Que obedecer Lo que Dios Dice de ti ¿Por qué? Porque el enemigo Quiere que tú Pienses que tú Eres el problema El enemigo Quiere que tú Pienses que tú Eres el error Pero Dios dice Tú no eres el error Y tú no eres el problema Tú eres mi hijo Y tú vienes de mí Y tú vienes del cielo Tú vienes del cielo Antes de que tú Naciste Yo ya te conocí Yo ya te En otras palabras En otras palabras Porque esto es importante My God Y tú vienes del cielo La bronca Que yo Donde yo crecí No hombre No, no, no Pero eso es irrevelante Porque tú no vienes De tu familia Tú no vienes De tu familia Tú vienes De Dios Dije Dije tú vienes De Dios Dije tú vienes De Dios Veniste A través De tu familia Pero provienes De Dios Y a lo mejor Cómo llegaste No era el mejor La mejor ruta Pero eso no importa Lo que importa Es que llegaste Mire Mi esposa Tiene amigos Y amigas Que todos los días Llegan a la casa Mi esposa ¿Qué vas a decir? No se importe No, no, no No sea No se preocupen Todo está bien Mi esposa Tiene amigos Y amigas Que llegan Todos los días ¿Cómo se llaman? Amazon Se llama FedEx UPS U.S. Postal Service Entonces llegan Y llegan Con regalos Todos los días Llegan Nomás así Hacen de lejos Y le dejan Regalitos Todos los días Grandes Chiquitos ¿Cuántos saben De lo que estoy Hablando? También a ustedes A veces Para mi esposa Todos los días Y le dejan Regalitos Y Ella Espera Lo que Es de ella Y En Muchas ocasiones Me dice Me llegó Un paquete Y le digo Sí Le pregunto De dónde De qué Dice No sé No sé Si de Amazon O FedEx De uno De esos Pero me llegó El paquete Dije sí Llegó el paquete Porque Porque no es tan importante Quién mandó O cómo llegó Más bien Lo importante Es que Si están Entendiendo Cómo llegó Es irrelevante Que llegó Que llegó Es importante Que significa esto Lo mismo con nosotros Cómo llegaste Que llegaste Es importante Y yo Vengo Para destruir Todo pensamiento Que dice Jamás voy a poder Porque mi familia Es pobre Watch this No tengo papeles No tengo No tengo documentos No tengo educación No tengo esto No tengo lo otro Yo vengo para decirle En el nombre de Jesús Que tú Provienes De Dios Y como hijo De Dios Tú caminas En autoridad Yo no sé Si hay alguien Que está entendiendo En este día Que ahí es donde Se cumple La palabra De Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque vengo A través de la familia Y pero yo vengo Con la palabra Dios habló Su palabra Y yo traje Una existencia Ya So cuando Dios Porque es importante Esto Porque cuando Tú sabes Quién eres Y de quién eres Nunca te vas A rebajar A un valor Menos De lo que tú eres Sabes Porque la gente Se baja De valor Porque no ha entendido Quién es Pero cuando tú Sabes quién eres Esto Esto no tiene que ver Con una arrogancia No, no, no Tiene que ver Con una humilde Seguridad De saber De saber quién eres Y de quién eres Y no voy a tolerar Lo que no es Para mí Ya So cuando yo Entiendo esto Ahora entiendo Que yo camino En autoridad Porque es importante Esto Porque Pedro No caminó Sobre el agua Yo sé que la historia Es esta Pedro caminó Sobre el agua Pedro no caminó Sobre el agua Pedro caminó Sobre la obediencia Y la autoridad Que la voz De Jesús Le había mandado Watch this Jesús Se aparece A los discípulos Y Pedro Dice Si verdaderamente Eres tú Pídeme Autorízame Que yo vaya Hacia ti Y Jesús Le dijo En otras palabras Es más que una palabra De tres letras Es una Autorización Del reino Que cuando la palabra Salió De la boca De Jesús Todo lo que Escuchó La palabra Ven Tuvo que Organizarse Para que Pedro Caminara Sobre En otras Palabras La gravedad De la tierra Tuvo que Obedecer La voz Ven Para que Para que Cuando Pedro Se baje Del agua La gravedad De la tierra Tiene que Obedecer Lo natural De la tierra Tiene que Obedecer Lo que Jesús Dijo Ahorita Lo van a Agarrar Ahorita Lo van a Agarrar La naturaleza Obedeció La autoridad De la palabra De Jesús Por eso En este día Cuando tú Sabes Quién eres Y sabes De quién Eres Tú sabes Que tú No vienes Con tu fuerza Sino que Vienes Con la autorización Del reino A la tierra Y cuando tú Entras a un lugar Jesús declaró Esto El reino De Dios Ha llegado Cuando Jesús Llegó Cuando tú Regresas A tu trabajo El día De mañana Y hay Caos En el Trabajo Pero tú Tienes La autoridad Del reino Tú entras En la Juicina Y dices El reino De los cielos Ha llegado En este día Porque yo Vengo Con la Autorización Yo I wish I had A church Today Ven Todos Griten Ven Ven So cuando Jesús Dice Ven La tierra Dice Hey Escucharon Eso El agua Se tuvo Que calmar La Gravedad No lo Pudo Jalar La La El Desbalance Del agua Tuvo Que Hacerse Duro Y Todo lo Natural Obedeció La Voz Ven Que Tiene Esto Que Ver Conmigo Gracias Por Preguntar La Naturaleza De una Enfermedad Es Muerte Pero Jesús Dijo Por Por Mis Llagas Son Ahora Curados So La Naturaleza De la Enfermedad Tiene Que Paralizarse A la Voz Que Jesús Dijo Yo Soy Tu Sanador La Naturaleza De un Problema Económico Es Que Tú Vas A Quedar En Ruinas Pero La Voz De Jesús Dice Nunca He Visto A Un Justo Desamparado Ni Su Simiente Que Mendigue Pan Él Proverá Todo Lo Que Yo No sé Si hay Alguien Que Está Entendiendo En Esta Tarde Como Si le Vas A Adorar En Este Día Adórale Porque Estás Entendiendo Que Yo No Camino Sobre El Agua Yo No Camino En La Autoridad Que Dios Me Ha Dado Yo No Estoy Para Estar Tolerando Los Problemas Porque Dios Me Problemas Y En Este Día Yo Declaro Que Todo Problema Todo Crisis Que Es Causado Que Tú No Causaste En Este Día Vamos A Tomar Autoridad En El Nombre De Jesús Y Declarar Yo Tengo Autoridad Sobre Esta Circunstancia Lo Voy A Explicar Anteriormente Lo Había Explicado Creo Que Algunas Personas Lo Han Escuchado Pero Creo Que Hay Alguien Aquí Que Lo Necesita Escuchar Aquí En Esta Calle La Holt Esta Calle La Holt Y Esta Calle Vine Hay Un Semáforo Hay Un Semáforo Que Tiene Tres Lucecitas Roja Amarilla Y Verde Cierto Si Bueno Si usted Nota Por La Por La La Carretera Holt Vienen A veces Trocas Y Camiones Grandes Muy Grandes Cargados A veces Con Producto Material Y Yo No Sé Si Se Ha Dado Cuenta Pero A veces Vienen Jalando Rápido Y Yo Dije Oh My Dios Como Manejan Tan Rápido De Repente La Lucecita Chiquita La Lucecita Está Así Como Así De Grande La Lucecita Se Pone Roja Y No Importa Cuánto Poder Tiene El Camión El Camión Tiene Que Obedecer La Luz Roja Si Por Qué Déjeme Explicarle Por Qué Porque El Camión Tiene Poder Pero La Luz Tiene Autoridad Vamos Más Profundo Es Que Es Más Que Una Luz La Luz Representa Y Está Pegada Está Rodeada De Algo Más Profundo Que Solo Una Lucecita Roja Está Respaldada Por Una Ciudad Y Esa Ciudad Tiene Un Gobierno Y Ese Gobierno Tiene Leyes Y Por Más Pequeña Que Sea La Autoridad Se Le Ha Dado Que Cuando Brilla Todo Lo Que Viene En Contra Tiene Que Detenerse Y Yo Estoy Esperando Que Alguien Aquí Se De Cuenta Que Tú Vienes De Algo Más Grande De Lo Que Tú Piensas Que Como Tú Eres Hijo O Hija De Dios Tú Por A lo Mejor Tú Te Ves Y Dices Yo No Soy Muy Grande Yo No Soy Muy Fuerte No Tú No Eres Fuerte Pero El Que Viene Representándote Se Le Ha Dado Un Nombre Que Es Sobre Todo No Dije Se Le Ha Dado Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Y Toda Fuerza Que Viene En Contra De Ti Cuando Tú Te Paras Y Dices Hasta Aquí Llegaste Y No Te Reino De De Dios No Hay Ningún Otro So Cuando Tú Te Paras Y Comienzas A Brillar Estás Paralizando Toda Artimaña Del Enemigo Y Todo Poder Del Enemigo Y Yo Declaro En Este Día Que Todo Lo Que Viene En Contra De Ti Tú Tomas Tu Autoridad Te Paras En Frente Y Dices Hasta Aquí Llego No Si Si Hay Alguien En Este Día So Pedro Se Baja Comienza Y Lo Que Jesús Está Haciéndose Enseñándoles Que Todo Lo Que Ellos Miraban Como Problema Es Fácil Para Dios Dile A Tu Vecino Es Fácil Para Dios Ajá Ajá Ese Fue El Vecino Equivocado Dile Al Otro Vecino Dile Es Es Fácil No Importa Es Fácil Y Les Les A Decir Y Con Esto Ya Voy Cerrando Mire Ellos Comienzan A Temorizarse Pedro Se Baja De La Barca Y la Biblia Dice Que Comienza A Caminar Sobre El Agua Y En Su Momento Pedro Comienza A Enfocarse En Los Vientos Y En Las Olas Que Nos Comunica Que Todo Lo Que Nosotros A Lo Que Nosotros Nos Enfocamos Es Lo Que Va Influenciar Nuestra Fe O Nuestro Temor So La La Pregunta Es Esta En Que Estás Enfocado En El Problema O El Que Tiene La Solución Del Problema Porque Les Quiero Decir Un Secreto Que No Muchas Personas Saben El Diablo No Es Tu Enemigo Más Grande Y Muchas Veces Lo Hacemos Ver Como Que Él Es El Enemigo Más Grande Y La Realidad Es Que Le Estamos Dando Más Crédito De Lo Que Él Merece Sabe Por qué Le damos Más Crédito Al Diablo Que Cualquier Otra Cosa Porque Es Más Fácil Echarle La Culpa A Alguien Más Que Tomar Responsabilidad Por Lo Tomar Responsabilidad Se Agüitaron Los De Este Lado Dije A veces Es Más Fácil Echarle La Culpa A Alguien Más Que Tomar Responsabilidad De Lo Que Tú Estás Necesitando Hacer Solecha Es La Culpa Al Diablo Es Que El Diablo Me Trae Y El Diablo Está En la Esquina Yo Que Tengo Que Ver Con Eso Ni Siquiera Los He Visitado Yo Estoy Con El Vecino Sabes Cuál Es Tu Enemigo Más Grande Aquí Tu Mente Falsas Imaginaciones Cosas Que Ni Siquiera Han Sucedido Y Tú Ya Te Imaginas Lo Peor Si Como Cuando Andas Manejando Con Tu Esposo Y De Repente Va Muy Rápido Tu Esposo Manejando Y Tú Le Vas Ayudando A Enfrenar En El Otro Lado Del Porque En Tu Imaginación Ya Te Imaginaste Lo Peor Chocamos Nos Dimos Vuelta Siete Vuelta Y Caímos Para Todos Salimos Y Tu Esposo Va Normal Pero Tu Mente Surge Un Problem Económico Inmediatamente Cómo Le Vamos A Hacer Para La Renta Son Las Dos De La Mañana Y Tu Mente Está Alguien Por Favor Ayúdeme 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 Esto es La Realidad Y El Enemigo Comienza A Tomar Esas Esos Pensamientos Y Crear Escenarios Que Ni Siquiera Existen Por Favor Escúchame Por Favor No No Dejes Que Lo Que Ves Te Haga Olvidar Lo Que Jesús Ya Dijo Que Dijo Que Dijo Jesús Si Creyeres Serás Salvo Tú Pero Mis hijos No 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 Estoy Viendo Al Hijo Rebelde Estoy Viendo Al Que Lo Prometió Que Si Yo Te Sirvo Será Salvo Yo Y Toda Mi Casa Y Muchas Veces Vemos Las Olas Y Eso Es Lo Que Nos Porque Mira Sabes Lo Que Paraliza Tu Fe No Es El Temor No Es El Temor Yo Sé Que Usted He Escuchado You No Tengas Temor Tenga Fe Lo Que Necesitas Hacer Es Cambiar Tu Enfoque Porque Lo Que Paraliza Nuestra Fe No Es El Temor Lo Que Paraliza Nuestra Fe Es Lo Que Vemos Ya La Biblia Dice Porque Por Fe Andamos Y No Por Ya Estás Viendo Que Es Lo Que Vemos Que Se Nos Hace Que Se Nos Olvida Lo Que Él Dijo Que Es Lo Que Él Dijo Te Veo Al Otro Lado Nos Vamos A Ver Al Otro Lado Ya Lo Dijo Pero Las Olas El Viento Los Problemas La Crisis Oh My God Nos Vamos 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 Hundir Ya Nos Murimos Despede Amonos Porque Aquí Pero Yo Dije Que Nos Vamos A Ver Al Otro Lado Si Pero Hay Problemas Si Pero Yo Dije Que Nos Vamos A Ver Al Otro Lado En Otras Palabras Cuando Pedro Comenzó A Enfocarse En Lo Que Vio Y No Lo Que Jesús Dijo La Fe De Él Comenzó A Paralizarse Porque Porque Nuestra Mente Es El Campo De Guerra Por Eso Hay Un Asalto Fuerte En Contra Tu Mente El Enemigo Quiere Tus Pensamientos El Enemigo Quiere Tus Reacciones Porque Lo Que Nosotros Enfocamos Comienza A Crecer En Nuestra Vida Cuando Nosotros Alimentamos Nuestro Hombre Espiritual Todo Lo Que Tú Alimentas Crece Si Todo Lo Que Tú Alimentas Crece Todo Entonces Si Todo Lo Que Nosotros Alimentamos Crece Todo Todo Lo Que Nosotros Cultivamos Y Todo Lo Que Crece Se Produce Se Reproduce Si 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 Lo Alimentas Crece Si Crece Tiene La Habilidad De Reproducirse Y Todo Lo Que Produzcas Se Multiplica Y Todo Lo Que Se Multiplica Toma Dominio Eso No Es Un Pensamiento Si Tú Estás Constantemente Alimentando Los Pensamientos Malos Va A Llegar El Momento Donde Esos Pensamientos Van A Tomar Dominio Si Si Me Explico Y Luego Está Aquí Y Luego Para Sacarlo Ya Tú Creaste Un Gobierno Un Sistema Aquí Creas Un Sistema Un Gobierno En Tu Mente Y Lo Que El Gobierno Diga Eso Es Lo Que Se Hace Por Eso En Este Día Te Estoy Recordando Quien Eres Y De Quien Eres Te Estoy Recordando Lo Que Jesús Ya Dijo Para Que Las Palabras De Por Eso Es Importante Que Cada Domingo Vengas A La Iglesia Que Traigas A Tus Familiares Que Traigas Porque Porque Estás Escuchando La Palabra De Dios Y La Biblia Dice Que Fe Viene Por El Y El Oír La Palabra De Dios Entonces Pedro Comienza A dudar Porque Ahora El Sistema de Él Dice No Ya Todo Lo Que Vi Nos Vamos A Ahogar Y Luego Jesús La Biblia Dice Jesús Sálvame Y La Gracia De Jesús Sobre Él Ay Pedro ¿Sabes Lo Que Jesús Hace Jesús No Hace Lo Que Muchos De Nosotros Recibimos Cuando Éramos Pequeños ¿Qué Te Dije ¿Cuántos Sabes Lo Que Estoy Ahora Ya Ves ¿Qué Te Dije No Ahora Ándale Levántate Tú Solo Jesús No Dijo Eso ¿Sabes Lo Que Jesús Hace Antes De Todo Jesús Extiende Su Mano Y Lo Levanta Pedrito Naki Y La Biblia Dice Y Luego Se Metieron A La Barca Y Ya Que Se Metieron A La Barca Se Calmó Las Olas Y Se Calmó El Viento Yo Tuve Un Problema Con Eso Yo Dije Jesús ¿Por qué No Lo Calmaste Cuando Andaba Caminando Porque Te Esperaste Hasta Que Se Subieron A La Barca ¿Sabe Por qué? Porque Hay Cosas Que Solo Vamos A Aprender En Medio De Las Tormentas A Confiar En Dios ¿Sabes Lo Que Jesús Sigue Haciendo Hoy Sigue Extendiendo Su Mano Y Diciéndote Vente Yo Te Cargo Es Más Hace Dos Mil Años En Una Cruz Antes De Que Él Expirara Su Último Aliento Extendió Sus Manos Y Esas Manos Siguen Siendo Estiradas Para Levantarte A Ti Del Lugar En Donde Tú Estás Cuántos Dan Gloria A Dios Puedes Ponerte De Pie Conmigo Por Favor Porque Ahora Podemos Caminar En Autoridad Yo No sé Quién Eres Y No sé Qué Circunstancia Tienes Hoy Pero Lo Que Si Te Quiero Decir Es Que Jesús Sigue Extendiendo Sus Brazos Hacia Ti So En Este Día Mientras Adoramos A Dios Unos Momentos Porque No Tomas Tú Esa Postura Y Levantas Tus Manos Hacia Él En Señal De Rendimiento Pero 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 Diciéndole Señor En Este Día Yo Necesito De Tu Gracia Si hubiera Alguien Aquí Que Necesita Que Dios Intervenga En Su Crisis Su Problema Que Dios Intervenga En Esa Circunstancia En La Cual Se Ha Hecho Muy Difícil Quiero Que Levantes Tus Manos Al Cielo En Este Momento Por Por Favor Ahí Donde Están Están Víde Donde Amén.